Vamos a pasar al siguiente ponente, que es Luis Pacheco Picasso. La ponencia es Aprovechamiento Energético de Pudas Agrarias. Luis Pacheco Picasso pertenece a la empresa Eco-Fricalia, una empresa dedicada a la distribución de maquinaria para la fabricación de peles, en la cual ocupa el cargo de gerente, además colaborador de mercado de biomasas. Buenas tardes. Disculpen los problemas técnicos. Muchas gracias por darnos la oportunidad en esta feria de compartir nuestras experiencias y nuestros proyectos. Soy Luis Pacheco, gerente de Eco-Fricalia y también vengo a través de Rosendo García, de mercado de biomasas. Y, bueno, quería resumir un poco el asunto. Nosotros somos una empresa que la dedicamos al aprovechamiento o a suministrar maquinaria para el aprovechamiento de residuos de madera para valorizarlos como combustibles fósiles, como combustibles biocombustibles, ya sea astillas o peles. Entonces, bueno, aquí queríamos hablar un poco de la economía circular, de los valores de los residuos forestales y agrícolas industriales, ¿vale? Un poco más dirigido a los residuos agrícolas. La poda de los residuos, la poda y los residuos, hasta ahora era un mal necesario y además no lo veíamos como una oportunidad. Entonces, a partir de ahora lo podemos ver como una oportunidad. Ahora se actúa de dos formas diferentes. Una, los restos de poda se amontonan en un rincón de la tierra y se queman casi todas las podas de agrícolas, de almendros, de frutales, de olivos, se queman en el campo. Es una cantidad ingente de energía que se pierde, un montón de partículas que se emiten de manera descontrolada al ambiente y un montón de residuos que se pueden aprovechar y valorizar como pastillas o como biomasa. Entonces, bueno, los riesgos de quemar en el campo son las altas probabilidades que haya el derrocho de energía, el riesgo para el personal, las emisiones de partículas a la atmósfera, las infracciones, porque cada vez en muchos sitios ya está prohibido. Hay sitios en los que ya hay unas fechas muy concretas para poder quemar, tener que quemar con permiso, y cada vez en los procesos va a complicarlo más. Entonces, bueno, luego hay una mano de obra sin beneficios sobre este asunto. La otra solución que hasta ahora se le daba es, bueno, pues el tritural como compostaje, que es una pequeña minoría que lo hace así, pero también tiene algunos inconvenientes porque algunos pica la misma madera en la tierra, por ejemplo, si nos han dicho que puede generar ciertas enfermedades por la descomposición de la madera de la tierra, ¿no? O puede haber plagas. Entonces, bueno, pues esto es como se actúa hasta ahora. La realidad es que hay un nuevo paradigma en el que los combustibles fósiles quedan más caros y en los que, bueno, pues la tendencia es a aprovechar estos residuos de alguna forma, ¿no? Bueno, hay suficientemente recorrida como para saber que hay caldera de astilla, caldera de biomasa, que pueden quemar perfectamente estos combustibles. Hay una concienciación por el cambio climático y hay una tendencia, ¿no?, con ayudas de las administraciones para ir hacia este camino de la canela de los... y, bueno, hay una conciencia más general que hace dos años en el uso de las energías renovables. El precio de los combustibles fósiles, bueno, pues ya se ha desorbitado y que, bueno, la tendencia es a que sigan subiendo y a que aparecien poco a poco, ¿no? Y luego, bueno, pues hay un aumento de situaciones de biomasa y vestidas, hay un aumento de nivel superior y, bueno, pues se necesita también generar este combustible biomásico, ¿no? Un poco la... por decir algo de... un concepto, ¿no?, de la economía circular es que un residuo que saliera fuera de la cadena de valor, lo que se trata dentro de la economía circular es de meterlo dentro de la economía de valor, otra vez, no meterlo dentro del círculo de consumo. Digo que era un avertedero como los residuos agrícolas o los residuos de podas o los residuos de madera o quemados sin control, pues, bueno, poder volver a entrar otra vez dentro de la cadena de valor como biocombustible. Entonces, bueno, aquí hay alguna foto de lo que se hace actualmente, ¿no? Se hace un montón y directamente se queman en el campo de la mancha y aquí supongo que lo veréis igual, a partir de ahora que empieza la época de toda, pues, vemos estas escenas de estos fuegos en el campo constantemente por todos ellos. Fuegos incontrolados y, bueno, pues, la verdad es que no, para de ver montones de astillas, montones de telas que se están quemando en el campo sin ser aprovechados, ¿no? Bueno, esto es lo habitual, digamos. Entonces, bueno, pues, la biomasa es una pieza actual dentro de la economía circular. Hay que adaptarse a los nuevos paradigmas legislativos sobre residuos, sobre el residuo madera o convertirlo en biocombustible. Y luego, pues, bueno, en Ecofricalia disponemos de la maquinaria necesaria. Ahora voy a intentar de poneros algún vídeo, si nos dejan las tecnologías, de maquinaria que tenemos, tanto para astillar los puestos de cova, o directamente desde un montón, o directamente pasar con una máquina por el banco de hilos, donde hilos de, bueno, se amontonan entre los hilos los restos de poda y pasa una máquina, va cogiendo las ramas, las va tragando, las va astillando, y las va guardando en una tuba donde al final del banco la vacías en un remolco y, bueno, pues ya tienes ahí astillas para poder valorizar. Entonces, bueno, hay múltiples fuentes de generación de residuos susceptibles de tener una segunda vida, tanto los forestales, los agrícolas, la industria de la madera, la industria agroalimentaria. Y, bueno, los dos caminos, digamos, de estos residuos son o astillas para quemar las calderas de astillamiento o astillas para meter en una línea de pelet y peletizarlos y, bueno, pues para poder hacer pelet para las calderas, para las tufas. Los beneficios de la realización de este residuo son la generación de puestos de trabajo directos, indirectos, la fijación de circulación en sitios como la España vaciada, o en sitios donde se está hablando. Activa la economía circular en la zona. Ahora, no hay ayudas y subvenciones para estos asuntos. Aprovechamiento de residuos en valor para la generación de biocombustibles y biocomponentes. Bajo el coste de la inversión. Ahorro económico para los socios interesados en cambiar su sistema de calefacción a biomasa. Es una nueva fuente de ingresos. Y, bueno, la reducción de emisiones, el efecto invernadero y de partículas, la prevención de incendios. Y, bueno, me gusta mucho este concepto de también nuestra soberanía energética. Se habla mucho de la soberanía alimentaria y tal, pero, bueno, el aprovechar todo este tipo de residuos también nos da cierta soberanía energética para depender menos de países del exterior, del gas, del petróleo, de empresas eléctricas, etc. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, hay un ejemplo del Ayuntamiento de Serra, donde ellos están haciendo, los del Ayuntamiento, la poda de los montes de Ebedeo. Esta poda está realizando tele para las propias calderas del Ayuntamiento y lo venden a los vecinos del pueblo. Y, bueno, la propuesta es, bueno, la venta y el aprovechamiento, el PLE terminado y las calderas funcionando con clientes satisfechos. La evolución de la cantidad de calderas a estufas en el 2020 es que sigue aumentando la demanda. Y, bueno, la evolución del precio del PLE versus el precio de los combustibles fósiles, es que, bueno, los combustibles fósiles siguen subiendo de manera, bueno, nosotros perdemos el control y digamos que el precio del PLE es mucho más equilibrado de alguna manera. Entonces, bueno, voy a poner... ¿El vídeo? Sí. Ese que estaba... os voy a poner un vídeo de una planta de TLE que muestra que va a aplicar cada uno. Muchas gracias. Hola, soy Carmen y estoy aquí para mostraros la nueva planta de PLT. El proceso se inicia en esta tolva de alimentación donde a través de sus tornillos sin fin el material está exportado a esta cinta acondicionadora donde añadimos el almidón y la humedad necesaria. Todo el material es transportado a este refinador, el resumin, donde 150 cuchillas se encargan de homogenizar toda la máquina. A través de un sistema de aspiración, el material es conducido al cargador CRT100 que se va a encargar de alimentar a la peletizadora de forma estable y constante. El cargador CRT100 se encarga de alimentar la peletizadora. Todas nuestras peletizadoras constan de matriz plana lo que facilita el mantenimiento y el correcto engrasado de alguno de los elementos. Esta peletizadora concretamente es capaz de producir en torno a 500-700 litros a la hora y puede mantenerse trabajando 3 turnos los 7 días de la semana. El producto granular es enviado a través de esta cinta transportadora al enfriador RPL-1 que con un caudal fuerte de aire enfría la producción de golpe y le confiere la durabilidad que necesita para salvaguardar la calidad del producto. Por último, el material cae al camí hidratorio VR300 para eliminar los finos y obtener finalmente el producto requerido. Esto es un ejemplo de una planta de la peletizadora de la peletizadora donde se transforman las astillas en peletizadora. Buenas tardes, muchas gracias. Esto es todo. Gracias. Gracias.